Si está haciendo un banco de bienes por 15 días, ¿Por qué no se va a hacer el banco? La ciudad de México ...y eso me voy a estar acá y me voy a llevar a mi esposa... ...es en relación a la gente a mi... La Vida de la Vida No, no, no. Muy bien La ciudad de Andalucía No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!